Para nosotros las cuestiones teóricas o históricas son aspectos fundamentales, no por la exquisitez del conocimiento, sino porque es una guía práctica para la acción. Todo lo que nosotros en un momento determinado estudiamos, teorizamos, debatimos, nos ayuda a entender la forma en que podemos en un momento determinado participar, orientarnos a los movimientos que se suceden en América Latina. En estos momentos justamente están desarrollándose acontecimientos muy importantes que un error teórico lo pagas fatal. Hemos visto algunas sectas, no las voy a nombrar mucho, pero sí tengo que nombrar esto porque no me lo podía guardar en el pecho. Hemos visto algunas sectas, por ejemplo, que con respecto a la cuestión de lo que sucede en Venezuela llaman a tirar al Estado bonapartista de Maduro, al Estado burgués de Maduro. También acabamos de ver, por ejemplo, cómo algunas sectas se posicionaban y agitaban en torno a la situación del golpe de Estado en Bolivia. Y es un escándalo. Y esta situación, esta política que llevan estos grupos sectarios es debido a su falta de estudio, de proponización sobre los aspectos que en nuestro continente y en todo el mundo han estado sucediendo por más de 200, 250 años. Trotsky decía una, bueno, escribió un texto en donde dice La gran importancia práctica de la correcta orientación teórica se manifiesta con más evidencia en la época de agudos conflictos sociales, de rápidos virajes políticos o de cambios abruptos en la situación. En estas épocas, las concepciones y generalizaciones políticas son rápidamente superadas y exigen su reemplazo total, que es relativamente fácil o su concreción, precisión y rectificación parcial, lo que es más difícil. Precisamente, en estos periodos surgen necesariamente toda clase de combinaciones y situaciones transicionales, intermedias, que superan los patrones habituales y exigen una atención teórica continua y redoblada. En una palabra, si en la época pacífica y orgánica, antes de la guerra albiciatín, todavía se podía vivir a expensas de unas cuantas atracciones preconcebidas, en nuestra época, cada nuevo acontecimiento forzosamente plantea la ley más importante de la dialéctica. La verdad es siempre concreta. Este texto, Trotsky lo plantea en el texto del bonapartismo y fascismo. Justamente me parece que esta frase es muy adecuada en estos momentos porque los acontecimientos están sucediendo no solamente en América Latina, sino a nivel internacional y estamos viendo procesos muy interesantes en donde en diferentes países la burguesía está perdiendo el control de su estado, de su aparato político y esto es, se puede decir así, hasta una de las características interesantes que están marcando este periodo en el que nos desarrollamos. En ese sentido, la teoría marxista tiene un estudio sobre la situación de este fenómeno que es el bonapartismo. Como ya lo dije, la corrección teórica se plantea para nosotros como una cuestión fundamental porque a partir de eso podemos encontrar una correcta orientación hacia los procesos que están aconteciendo. Quisiera comentar muy brevemente, porque no es la discusión, solamente mencionando que para nosotros el estado es una herramienta que la burguesía retomó, fortaleció y la utiliza para ejercer su dominio de clase. Para nosotros el estado no es un ente abstracto entre las clases, aunque en ciertos momentos puede parecer así. Incluso si nosotros analizamos como el vínculo del estado con respecto a la cuestión de las clases en los diferentes modos de producción, nosotros podemos ver que en el capitalismo hay como una especie, una apariencia de separación de la política con respecto a la cuestión de la economía. Si nosotros, por ejemplo, analizamos la situación de cómo se comporta el estado en el feudalismo, el estado es una herramienta directa de los señores feudales o de los reyes y no hay ninguna separación entre el estado y la clase que domina la sociedad. Lo mismo sucede en el esclavismo, pero en el capitalismo hay una separación aparente porque la burguesía se maneja dentro de los bancos y nominalmente hay una democracia en donde todo mundo puede ir a votar y escoge a sus representantes y eso parece entonces que el estado fuera una herramienta separada de la burguesía, pero esto no es así. En realidad, todo el estado ya ha sido una herramienta de dominación de una clase sobre otra. Pero hay periodos especiales en donde ese aparato puede adquirir características diferentes a las cotidianas o a las normales o a las que suceden en periodos pacíficos. Esta situación, esta peculiaridad del estado es porque las condiciones en cada uno de los países se tornan muy contradictorias, hay una agudización de la lucha de clases y este preciso hecho, esta confrontación de las clases hace que en un momento determinado el estado tenga que salvar a su clase separándose. Engels dice en un momento determinado que hay una división entre la burguesía económica y la burguesía política. La burguesía económica concentrada en los bancos, en los grandes consorcios económicos siempre plantea la situación de que su dominio se tiene que llevar de manera muy firme y muy controlada desde el poder económico, sin embargo, en ciertos momentos determinados hay una decisión de la clase política, de la burguesía política que dice Engels se encuentra en los parlamentos y a partir de esta decisión o lo que demuestra esta división es de que ha llegado un momento, un periodo determinado que las contradicciones son tan fuertes que la burguesía tiene que negarse a sí misma para hacer sobrevivir su régimen. Es decir, el estado toma una autonomía de la misma burguesía, se zafa de la burguesía, se pone por encima de los trabajadores para mantener el mismo régimen capitalista. Quisiera remarcar antes de entrar en materia, los rasgos específicos. Ted Grant dice en un texto muy interesante, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es muy interesante, Ted Grant dice que nosotros debemos de tener muy claros los rasgos específicos de cada uno de los regímenes que se pueden o que se van instaurando para no confundir la situación. Él dice, nosotros no podemos confundir los aspectos generales del estado, que el estado por su naturaleza es un estado represor, con aspectos del régimen bonapartista o del régimen fascista. Esto es muy importante porque regularmente lo que oímos en las escuelas o incluso en la academia es Bolsonaro es un fascista, y con calificaciones así muy generales tratan de decir que cualquier estado que reprime es un estado bonapartista o es un estado fascista o es un estado dictatorial. En realidad, una de las tareas fundamentales del estado es mantener el control de la burguesía, en primera instancia con métodos democráticos, pero cuando se hace necesario, el estado es una herramienta de opresión, como ya lo comenté, y utiliza la represión. El hecho de que el estado utilice la represión no significa que sea un estado militar o un estado fascista o un estado bonapartista. Ted dice, el estado democrático, que es el que más la burguesía acude a él para mantener su control, tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, tienen un parlamento, unas cámaras más o menos que funcionan de manera democrática, hay elecciones libres, democráticas, aunque sean burguesas lógicamente, pero son democráticas, las organizaciones de los trabajadores tienen una vida independiente, y el funcionamiento, se puede decir así, es normal dentro del capitalismo. El fascismo también tiene características especiales. ¿Cuáles son esas características? El hecho de que particularmente es un movimiento de masas que lucha por la destrucción de las organizaciones de la clase obrera. Esa es la característica y la esencia fundamental del fascismo. El fascismo lo que lucha es por acabar con las organizaciones de los trabajadores a partir de un movimiento de masas. Y el bonapartismo también tiene sus características fundamentales. Es un régimen, un régimen del dominio, dice Ted, en donde se domina a partir de la espada. El Estado toma una independencia entre las clases, se coloca como una especie de árbitro que trata de mediar entre las diferentes clases, se balancea entre ellas, tiene que ceder en unos momentos a los trabajadores, en otros momentos hacia la burguesía. Sin embargo, no deja de defender y de mantener el régimen capitalista. Esto es muy importante. Marx analiza este fenómeno, no solamente, analiza el fenómeno de Napoleón I, que se erige después de la revolución burguesa francesa, y después analiza el periodo de Napoleón el Pequeño después del golpe de 1851. No quiero entrar aquí a detalles porque no es tampoco el tema. Sin embargo, me parece que quien lleva o define de mejor manera la situación del bonapartismo es Engels cuando analiza la situación de Alemania. Y ahí sí quisiera leer una cita, porque me parece que aquí describe de mejor manera los rasgos fundamentales del bonapartismo. Esta cita es de la cuestión militar de Rusia y el partido. Dice, el bonapartismo es la forma necesaria del Estado en un país en que la clase obrera, aunque haya alcanzado un alto nivel de desarrollo en las ciudades, pero numéricamente inferior a los campesinos en el campo, ha sido vencida en un gran combate revolucionario por la clase de los capitalistas, la pequeña burguesía y el ejército. La forma de esta dominación era naturalmente el despotismo militar y su jefe Napoleón, Luis Bonaparte, era su heredero legítimo. El bonapartismo se caracteriza en su relación con los trabajadores, así como su relación con los capitalistas, en que les impide enfrentarse así, entre sí. Dicho de otra manera, defiende que la burguesía, defienda la burguesía contra los ataques violentos de los obreros, favorece las pequeñas escaramuzas pacíficas entre las dos clases, quitándoseles a unos y a otras toda especie de poder político. Es decir, una de las características que se plantea es arrebatarle la independencia política tanto a la burguesía como a los trabajadores. No hay derecho de asociación, no hay derecho de reunión, no hay libertad de prensa. El sufragio universal, bajo esta presión de la burocracia, hace imposible cualquier elección de la oposición. Un régimen policíaco nunca ha desalcanzado, ni siquiera en Francia, policiaca de por sí. Además, esto es importante, una parte de la burguesía, como de los obreros, está directamente comprada. Una, por las esferas colosales del crédito, mediante las cuales el dinero de los pequeños capitalistas llega a las bolsas de los más grandes. La otra, por grandes trabajos nacionales que concentran en las grandes ciudades, al lado del proletariado normal e independiente, a un proletariado, perdón, controlando un proletariado normal e independiente y a un proletariado artificial e imperial sometido al gobierno. En fin, el bonapartismo adula la fiereza nacional con guerras en apariencia heroicas, pero que en realidad son emprendidas con la autorización superior de Europa contra el chivo expensatorio común del momento, en condiciones tales que la victoria se pueda asegurar de antemano. El principal resultado, esto también es importante, el principal resultado que un régimen así puede brindar a los obreros y a la burguesía es que descansan de la lucha entre sí y que la industria se desarrolla fuertemente. Si las condiciones se prestan para ello y que en consecuencia los elementos de una nueva lucha más violenta todavía se crean y que esta lucha estalla en cuanto la necesidad de dicho periodo de reposo desaparece. Es decir, el bonapartismo es un estado, se puede decir así, de impaz, se crea en un estado de impaz en donde el estado lo que hace es arrebatar la independencia política a los trabajadores por diferentes medios, ya sea o por la represión, ya sea o por la cooptación de dirigentes y de la misma forma a la burguesía, ya sea incluso por la situación del gasto social que ejerce hacia los trabajadores y que lo que hace o el fin que tiene este régimen es arrancarles la independencia política. Me parecía importante comentar esto porque todo esto lo vivimos de una manera subgéneris como lo comenta Trotsky en América Latina. Nosotros tenemos que decir que el estado es un fruto histórico, es decir, desarrollado a partir de condiciones determinadas que se suceden en cada uno de los países. Y a partir de esas condiciones es como se torna la situación del estado. Incluso también la cuestión del bonapartismo, que lo que quiero decir es que no hay un solo bonapartismo. Trotsky en sus estudios sobre la situación del bonapartismo, que Trotsky tenemos que decir que es el que más profundizó después de los clásicos sobre la situación del bonapartismo, nos habla por ejemplo de un bonapartismo en medio de un capitalismo ascendente y en otros escritos nos habla de un bonapartismo en un capitalismo decadente. En uno habla sobre la situación de que el bonapartismo lo que hace es ayudar a desarrollar las fuerzas productivas y luchar contra la oligarquía y por el otro lado en un capitalismo descendente lo que nos habla es un régimen que está evitando ir hacia el fascismo o que se vuelve la antesala de un gobierno fascista. En ese sentido, también en América Latina, lo que nosotros podemos analizar en América Latina son diferentes tipos de bonapartismos que se dan en los diferentes países. Decir con respecto a la situación de América Latina que además el proceso que se desarrolla a partir de los años 30 en el continente se da sobre varias características que no podemos obviar y que son determinantes para un poco analizar la conformación de estos gobiernos bonapartistas sui generis, como los llama Trotsky. Primero decir, aunque la gran mayoría de los países en el continente eran independientes desde la primera mitad del siglo XIX en realidad la inserción de estos países a la economía mundial se da a partir de la último cuarto del siglo XIX y el principio del siglo XX. Es el momento donde la economía a nivel internacional está desarrollándose sobre lo que Lenin denominó el imperialismo. Esto es importante porque al final de cuentas la integración de los países latinoamericanos en este momento estamos hablando de 1880 a 1920 la integración de estas economías se da sobre la lógica de un mercado ya muy establecido en donde hay una división internacional del trabajo y en donde a la gran mayoría de los países latinoamericanos les corresponde el papel de exportación de materias primas particularmente eso es a donde se interviene el capital o el gran capital a partir de lo que nosotros conocemos el desarrollo desigual y combinado la conformación del capitalismo interior de los diferentes países es de la siguiente manera a grandes rasgos las grandes masas viven en el campo salvo tal vez la excepción de Chile y un poco Argentina el campo vive en condiciones muy atrasadas utilizando formas de reproducción de capital precapitalistas sin embargo la penetración del capital lo que hace es desarrollar pequeños islotes de gran tecnología desarrollando las fuerzas productivas de una forma muy adelantada como dice Trotsky incluso tal vez más adelantada que los mismos países capitalistas avanzados entonces vemos conviviendo dos modos de producción o tres modos de producción en algunos países porque incluso por ejemplo en Brasil según he leído todavía en 1900 había criaderos de esclavos en algunas regiones de Brasil y tenemos entonces varios modos de producción activados en el mismo momento la gran mayoría que se mueve sobre el régimen semifeudal el capitalismo penetrando y creando relaciones de producción capitalista y esto le da condiciones o genera condiciones especiales o particulares a diferencia de los regímenes bonapartistas que se generan en Europa en donde hay dos fuerzas que están peleando de manera general que por un lado son los trabajadores, la clase obrera y por el otro lado la burguesía en estos países de capitalismo se puede decir así dependiente o atrasados hay tres fuerzas que están peleando por un lado el capital internacional es decir el imperialismo que somete a todos los gobiernos y que básicamente es el que lleva la batuta en la política nacional en términos económicos y políticos da igual por el otro lado una burguesía nacional que depende del sector en el que analicemos está más o menos ligada al imperialismo en este caso la gran mayoría del imperialismo americano y por el otro lado una clase obrera que tiene cierta fortaleza que está organizándose, que está luchando por obtener su independencia política y esto hace que se generen condiciones muy específicas, muy particulares Trotsky dice, leo una cita En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo de ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional esta crea condiciones especiales de poder estatal el gobierno gira entre el capital extranjero y el nacional entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis de índole particular se eleva, por así decir, por encima de las clases en realidad puede gobernar o bien convirtiéndose en un instrumento del capital extranjero o sometiendo al proletariado perdón, y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial o maniobrando con el proletariado llegando incluso a hacerle concesiones ganando de este modo la posibilidad de disponer de ciertas libertades en relación a los capitalistas extranjeros la actual política del gobierno mexicano se ubica en la segunda alternativa sus mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y de las compañías petroleras en América Latina en realidad se dan los dos ejemplos que Trotsky plantea aquí como ya lo dije los gobiernos bonapartistas no necesariamente implica la situación de tener, en realidad son los pocos los que se plantean una lógica como se le conoce en América Latina populista es decir, que el Estado lo que hace es dar concesiones a los trabajadores se arrima a la clase obrera les guiña un ojo les da prebendas pero mantiene el régimen capitalista esos son los menos también se dan los otros regímenes bonapartistas de forma casi militar o militarmente hablando me parece que este es el caso por ejemplo de Getulio Vargas en Brasil que tiene incluso Trotsky lo llega a comparar como un régimen semifascista en donde el poder de la espada se plantea de manera muy clara pero el Estado adopta una característica de bonapartismo sin embargo me parece que los casos más emblemáticos de bonapartismo subgénero lo podemos encontrar en Argentina en México y en Guatemala me parece que estos tres regímenes si muestran lo que Trotsky lo que Trotsky plantea con respecto a la cuestión del bonapartismo subgéneris el caso el caso mexicano me gustaría tocarlo en profundidad que es el que el que el que mejor describe Trotsky en sus escritos en México vemos una revolución increíblemente violenta es un huracán es una guerra civil en realidad la que se desata esta revolución se desarrolla a partir de las contradicciones que hay entre la clase dominante gobernaba un régimen oligárquico con extractos de pequeña burguesía incrustados en el gobierno pero que ese régimen oligárquico estaba al servicio del gran capital en el periodo de Porfirio Díaz lo que se hace es abrir las fronteras del país para que el capital extranjero pueda penetrar y desarrollar las fuerzas productivas él es el argumento que utiliza la dictadura en realidad si lo fue así en diferentes sectores en el sector minero en el sector petrolero en el sector del ferrocarril la burguesía internacional entra y desarrolla estas fuerzas también en el sector servicio y en el bancario esto genera una doble explotación para las masas trabajadoras no solamente son explotadas por el capital como ya lo dije sino también son explotadas por los pequeños terratenientes pequeños y grandes terratenientes que tienen formas de producción semifeudales en algunos casos incluso se puede decir casi esclavistas como en el sureste mexicano la revolución que irrumpe en 1910 comienza con una grieta o con un conflicto entre la pequeña burguesía nacional que demanda más espacios políticos para poder acceder al gobierno al no acceder el aparato oligárquico se desata la revolución la burguesía nacional llama al proceso insurreccional quien es quien es la base de la lucha revolucionaria son los campesinos que salen en masa a las calles a luchar por lo que ellos denominaban la cohesión del reparto agrario el campesino luchaba por la tierra que ese es un aspecto fundamental de entender una vez que la dictadura cae y que el nuevo régimen se levanta es un régimen totalmente débil inestable que no puede mantener el control y rápidamente cae por un contragolpe de estado que hay la lucha campesina en 1914 y 1915 es gigantesca básicamente arrasa todo el país el campesinado en un momento determinado tiene la posibilidad de tomar el poder sin embargo no lo hace porque el campesinado no es una clase homogénea no tiene un programa político nacional que pueda organizar a las demás clases en torno a sí nosotros nunca nunca hemos dicho que el campesinado no es revolucionario lo que nosotros y que el marxismo si explica es que el campesinado es incapaz de arrastrar por sí solo a la lucha revolucionaria porque no tiene un programa de lucha nacional sus demandas son demandas particulares de la pequeña burguesía que no engloban a la generalidad del país sin embargo las únicas clases que podían en ese momento arrastrar al campesinado para cumplir sus objetivos es decir la cuestión del reparto agrario era o la clase obrera o por el otro lado la burguesía y la clase obrera estaba prácticamente desfondada no estaba organizada los intentos de organización obrera se habían destruido meses antes o años antes de que iniciara la revolución y es la burguesía quien retoma estas consignas de la gestión del reparto agrario ojo es quien las retoma pero no es quien las cumple porque el papel de la burguesía nacional en todo el continente siempre ha sido un papel de la burguesía cobarde que nunca ha sido capaz de lograr por sí misma las demandas democrático-burguesas de las masas o democrático-nacionales de las masas como lo puede ser la cuestión del reparto agrario o lo puede ser un régimen democrático o lo puede ser una elevar el proceso de industrialización en el país o elevar el nivel cultural del país todas estas demandas que son democráticas las burguesías nacionales en ningún caso las ha retomado como suyas en todos los casos han sido fruto de la lucha revolucionaria que es como se han logrado estas reformas en el continente el régimen que se instaura una vez que la guerra campesina ha terminado la guerra civil ha terminado es un régimen bonapartista es un estado que se coloca por encima de las clases que se balancea entre una clase y otra que negocia con los trabajadores para tratar de ceder por ejemplo les cede algunos derechos sindicales pero por ejemplo les pide que no se manifiesten en términos políticos que no luchen en términos políticos esta inestabilidad hace que tenga que organizarse un estado que se apoye tanto en los campesinos como en los trabajadores pero particularmente en el ejército en el ejército fue fundamental el estado bonapartista en México no aparece cuando aparece Cárdenas en 1934 el estado bonapartista en México aparece en 1917 pero es un bonapartismo burgués porque la base sobre la que se levanta es un régimen burgués pero es un régimen bonapartista se puede decir así normal clásico y es con Cárdenas a donde la situación del bonapartismo toma un cambio o hace un giro importante en el periodo desde 1917 a 1923 se suceden diferentes regímenes el estado va a tener un papel muy importante en el desarrollo del capitalismo pero eso lo quiero tocar en un punto aparte la burguesía nacional no tiene la fuerza suficiente para mantener el poder y entonces lo que hace es dotar al estado para que el estado pueda asumir el poder de la burguesía hay una diferenciación entre la burguesía que es incapaz de poder asumir su estado y por el otro lado una capa de militares que se ponen al frente de la política y que ellos son los que desarrollan esa política de la burguesía es muy importante mencionar una cosa que comenta Nani en su artículo sobre la lucha imperialista en América Latina antiimperialista en América Latina que me parece que se sucede porque esto se sucede por ejemplo en Guatemala y se sucede en Argentina no es la burguesía la que en un momento determinado se enfrenta al imperialismo y trata de desarrollar al país no es la burguesía es una corriente que se genera particularmente en el ejército de estos países que retoma la ideología nacionalista como una bandera de lucha esto es importante porque por ejemplo en México vemos que esta corriente el nacionalismo revolucionario que se le conoce así es quien retoma la bandera de la lucha por la independencia nacional lo que implica inmediatamente una lucha contra el imperialismo y son los que más decididamente en un momento determinado se enfrentan contra el imperialismo inglés y contra el imperialismo americano Cárdenas viene de esa corriente Verón viene de esa corriente este ¿cómo se llama? Arbenz también viene de esa corriente son generales que su analismo lo obtienen en algunas ocasiones contra la intervención imperialista una formación sobre la situación del desarrollo nacional lógicamente que ese desarrollo nacional implica el desarrollo de la burguesía nacional ellos no conocen la situación de un desarrollo nacional aparte del que sea o diferente al que el desarrollo del capitalismo y en ese sentido tratan de desarrollar el país sobre vías democráticas nacionales estos regímenes incluso en un momento determinado se llegan a enfrentar a la misma burguesía nacional esto es muy interesante porque a pesar de que este estado hace todo lo posible para que se desarrolle el capitalismo a nivel nacional hay una parte de la burguesía que se opone a esta intervención en este caso lo vemos por ejemplo en el gobierno ya de Cárdenas vemos como la burguesía particularmente la del norte del país se enfrenta contra el gobierno de Cárdenas lo quiere tumbar una y otra vez porque el régimen de Cárdenas no solamente y en eso está la cuestión del sui generis se apoya de manera decidida en los trabajadores para dar una lucha contra el imperialismo cosa que a la burguesía nacional no le va bien también se apoya en los trabajadores y en los campesinos para llevar adelante expropiaciones nosotros tenemos que decir esto de las expropiaciones se da en diferentes países en este momento nosotros tenemos que decir estas expropiaciones o el hecho de que un gobierno expropia una empresa no significa de manera directa la situación que es una medida socialista como también lo dice Trotsky en realidad las expropiaciones que se van desarrollando en este tipo de gobiernos simplemente lo que quieren hacer es una burguesía que está luchando por tener una independencia con respecto a la cuestión del imperialismo Trotsky incluso es más enfático cuando dice los Estados Unidos esta lucha que está dando el gobierno mexicano los Estados Unidos la han dado anteriormente cuando dieron la lucha de independencia y cuando dieron la guerra civil estadounidense es decir es un momento en donde el Estado el Estado bonapartista encabezado por una corriente nacionalista está luchando por desarrollarse de manera democrática o burgués para ser más exactos como lo dijo como lo leí y como lo dijo Bengals en su tiempo y como lo volví a repetir hace un momento para que este tipo de Estados pueda mantenerse necesita de la incorporación de los trabajadores al Estado necesita unificarlos como clase independiente también en este caso el gobierno de Cárdenas es muy explícito a partir de 1929 se genera en el país bueno y se genera en toda América Latina estaba revisando datos por ejemplo que la crisis de 1929 trae como consecuencia dentro de otras cosas la caída de gobiernos de Argentina Brasil Chile Ecuador Perú Bolivia Colombia y República Dominicana y unos años después Cuba el efecto de la crisis de 1929 es un efecto devastador en todas las economías latinoamericanas se reduce las demandas de materias primas a nivel internacional los mercados internos comienzan a apretar se empiezan a desmoronar y comienza a haber una lucha muy importante en el caso de México hay cerca de 300 mil despedidos de 1929 a 1932 que es una cantidad que no se había visto anteriormente hay un fermento muy importante hay unas luchas sindicales que dan la posibilidad de crear una gran central obrera que es la CTM hay una lucha prácticamente pre-revolucionaria el Estado trata de mantener al movimiento obrero plantea el régimen de una nueva ley federal del trabajo la idea de una nueva ley federal del trabajo con la cual el Estado trata de intervenir entre la lucha de los trabajadores y la forma en que el gobierno trata de terminar con este movimiento no es reprimiendo sino es alentándolo a su organización también lo hace esto lo hace también Perón Perón cuando es ministro del trabajo lo que hace en vez de reprimir al movimiento lo que hace es tratar de incorporar organizar al movimiento obrero en grandes organizaciones sindicales y luego que estas organizaciones sindicales tengan un vínculo con el Estado y es justamente lo que hace también Cárdenas Cárdenas lo que hace es insiste en que los trabajadores tienen que luchar manda a los activistas para que planteen la cuestión de la lucha por la cuestión del petróleo Cárdenas utiliza estas luchas de la clase obrera para enfrentarse como ya lo dije al imperialismo ataca al imperialismo por ejemplo nacionalizando la industria eléctrica o nacionalizando los ferrocarriles y por el otro lado lo que hace es levantarse como una figura que apoya a la clase obrera y con esta situación lo que hace es plantearles que lo que se necesita para enfrentar al imperialismo porque el discurso de este tipo de gobiernos es un discurso antiimperialista lo que necesitamos para enfrentar al imperialismo es la unidad no de la clase obrera no de los campesinos sino de los mexicanos y sobre esta idea del nacionalismo lo que hace es incorporar a todo el movimiento obrero y movimiento campesino movimiento estudiantil a las faldas del estado burbés con esto lo que se hace es perder la independencia de los trabajadores que eso es una cuestión fundamental de entender esto mismo también lo hace lo hace Perón de una manera tal vez un poquito diferente pero que al final de cuentas los resultados son prácticamente los mismos ¿qué papel asume el imperialismo con respecto a estos gobiernos? el imperialismo lógicamente que no tiene una posición pasiva en toda esta lucha sin embargo había una coyuntura que es muy específica estábamos a punto de comenzar la segunda guerra mundial Roosevelt tiene un planteamiento de una política de pacificación de amistad con los pueblos latinoamericanos y estos conflictos el conflicto imperialista que se estaba desarrollando y estaba a punto de estallar en la segunda guerra mundial es utilizado por estos gobiernos sin embargo no es cierto que hay una intervención pasiva del imperialismo hay presiones de todo tipo Trotsky dice una cosa lo dice Ted Grant dice una cosa muy importante nosotros podemos ver cuáles son las presiones que hay de parte del imperialismo de parte de la clase obrera analizando los giros que hay en este tipo de gobiernos porque son giros porque son gobiernos aventureros que dan un paso hacia la izquierda luego retroceden hacia la derecha y así sucesivamente se van balanceando entre las clases su política tiende a ser primero de derecha luego de izquierda y así sucesivamente y esto Ted Grant lo explica y dice esta situación esta visión política aventurera que tienen este tipo de gobiernos es por la presión que reciben por parte del imperialismo americano y por parte de las masas que aunque están controladas están agitadas en una agitación permanente y que le hacen presión al gobierno el gobierno de Cárdenas por ejemplo nosotros podemos visualizar tres momentos muy este muy elocuentes el primer momento es cuando la primera parte del gobierno los primeros dos años cuando el gobierno cardenista básicamente no hace grandes cambios con respecto a sus antecesores lo que hace básicamente es como alinear el aparato del estado para tener sus propias fuerzas y después ir más adelante el segundo periodo los segundos dos años es el proceso de radicalización más fuerte del gobierno cuando lleva adelante la expropiación petrolera cuando lleva adelante la expropiación ferrocarrilera cuando comienza a organizar los grandes cuando se comienza a nadar la organización de los grandes sindicatos cuando arma a los campesinos para que defiendan las tierras es decir su proceso más radicalizado sin embargo los últimos dos años el periodo de Cárdenas detiene todo el proceso que iba hacia la izquierda lo detiene incluso comienza hacia la izquierda de la derecha el caso por ejemplo del sindicato de profesores es muy emblemático los profesores juegan un papel muy importante en el periodo de Cárdenas porque son los encargados de llevar la política del cardenismo a todas las regiones del país es un sector muy radicalizado el papel el partido comunista tenía un papel muy importante ahí dentro de este dentro de este sindicato lógicamente su política era de adaptación totalmente pero cuando Cárdenas da el giro en el 38 o detiene el proceso que va hacia la izquierda hay grandes rupturas en el sindicato de profesores hay una confrontación muy fuerte porque la clase obrera particularmente los profesores están en la idea de seguir avanzando sobre la lógica de la educación socialista lo que significaba la situación de poder enseñar a la gente pobre de llevar adelante más expropiaciones de la toma de fábricas sin embargo el gobierno de Cárdenas recula y se va hacia la derecha esto porque es porque algunos que se preguntan porque después del gobierno de Cárdenas siguió un gobierno de derecha y aquí justamente entra lo que Trotsky decía perdón lo que Ted Grant decía después de 1938 comienza un bloqueo muy importante no solamente al petróleo sino a las mercancías mexicanas de parte del imperialismo americano y al imperialismo inglés que hace que el gobierno comience a recular sobre la situación de su política él es tan claro que dice si yo hubiera escogido como sucesor a Mujica la situación hubiera llevado a una intervención imperialista de manera directa con respecto a México lo que hace en todo caso es recular o da un giro hacia la derecha esto también es muy importante entenderlo porque en todo caso estos gobiernos tienen vaivenes pero no quiere decir que al final de cuentas sean gobiernos que vayan a romper con el capital sino que lo hacen para mantener precisamente al capitalismo quisiera tocar qué características también tienen este tipo de bonapartismos en términos económicos que es muy interesante porque regularmente lo que se dice es que este gobierno o este tipo de gobiernos plantean una cara al imperialismo y eso necesariamente implica que sean revolucionarios y también implica que es el beneficio de nosotros los trabajadores y esa situación no es necesariamente así Trotsky dice que en un momento determinado se vendió en todos los países latinoamericanos se vendió la idea que la lucha contra el fascismo era la cuestión fundamental y esto lo que planteaba al final de cuentas era aceptar la situación del imperialismo es decir como el imperialismo americano no era fascista entonces contra él no teníamos que luchar y se tomaba como una bandera fundamental la cuestión de la lucha contra el fascismo olvidando que había olvidando que la burguesía nacional aunque no se dijera fascista aunque fuera muy democrática al final de cuentas seguía siendo una burguesía y que seguía explotando a la cuestión de los trabajadores esto es muy interesante porque ahora me parece que hay una situación muy parecida hay la bandera del neoliberalismo la lucha es contra el neoliberalismo tenemos que acabar el neoliberalismo dejando de lado la situación de la lucha contra el capitalismo y la lucha contra el imperialismo en aquellos momentos también se utilizaba una forma más o menos parecida a la lucha contra el fascismo este tipo de estados lo que hace es la cuestión de la nacionalización de las empresas para desarrollar el capitalismo el Estado juega un papel fundamental a diferencia de los países europeos donde la burguesía es la que organiza a su Estado para que el Estado pueda dar la lucha por sus intereses económicos en este tipo de países atrasados el Estado es el que desarrolla a la burguesía y utiliza todas las herramientas que haya a su disposición para fortalecer al capital en México también es muy emblemática esta situación es el Estado el que crea por ejemplo los grandes bancos el Banco Agrario el Banco Nacional utilizan la política de la protección del mercado es decir cierran las fronteras para que se desarrolle el mercado interno nacionalizan grandes empresas para utilizar el capital de esas empresas para invertir en infraestructura que a la burguesía le va le va a beneficiar utiliza el Estado para por ejemplo abrir nuevas rutas sobre las cuales donde se puede desarrollar la burguesía Trotsky en algunos de sus escritos sobre la situación de México y América Latina le llama esto capitalismo de Estado nosotros regularmente no utilizamos ese término porque es muy confuso Engels tiene otra forma de llamarlo Engels dice que es Engels dice que es la economía socialista invasora el hecho de que el Estado capitalista nacionalice algunas empresas en todo caso nosotros lo que si tenemos que decir es que nuestra consigna sobre la cuestión de la nacionalización de las empresas no va solamente con respecto a eso sino que va mucho más allá a nosotros no nos basta que una empresa esté nacionalizada sino que tiene que estar bajo control democrático de los trabajadores y que no solamente una empresa sea la nacionalizada sino que toda la economía fundamental del país sea nacionalizada y puesta a control de un Estado de un Estado obrero pero en este caso la situación del capitalismo de Estado como lo entiende Lenin me parece que si se aplica es el Estado interviniendo para profesionalizar el capitalismo se puede decir así para dejar de que sea un capitalismo solamente de consumo muy limitado y utiliza las herramientas del Estado para convertirlo o para ponerlo a competir a los grados del gran capital sin embargo como ya lo dije al final de cuenta esta situación no es benéfica para los trabajadores una cosa es eso que intentamos eso y otra cosa es que postura nosotros tenemos con respecto a este tipo de medidas que se llevaron adelante en estos momentos que también es una cuestión muy interesante de analizar que postura tiene Trotsky con respecto a la cuestión de estos Estados monapartistas un género como ya lo dije anteriormente hay muchas sectas actualmente que dicen bueno es que lo que sucede en América Latina es los regímenes que se le llaman progresistas son burgueses y tenemos que atacarlos porque lo único que hacen es recomponer el capitalismo tal 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 Trotsky tenía una posición muy interesante muy importante con respecto a la cuestión de cómo veía al cardenismo incluso llegó a romper con una parte de la sección mexicana por sus posturas con respecto a la cuestión de Cardenis Trotsky decía que los marxistas se tienen que interesar por las consignas democráticas no las podemos obviar porque en ese momento las consignas democráticas son muy son bien vistas por la clase obrera por la pequeña burguesía urbana y decía Trotsky nosotros no podemos obviar esa lucha por las consignas democráticas tampoco podemos obviar decía Trotsky que lo que está haciendo Cárdenas es la política de un gobierno valiente que se está enfrentando al imperialismo y que aunque no sea socialismo estas políticas son progresistas con respecto a la cuestión del desarrollo del capitalismo en ese país la política que plantea Trotsky con respecto a la cuestión de Cárdenas particularmente es la situación de un frente único en donde los trabajadores en donde la juventud se tiene que posicionar y apoyar esas medidas que son progresistas para el desarrollo nacional sin embargo siempre manteniendo una independencia de la organización y siempre manteniendo una crítica y hablándolo claramente y fraternalmente para hacer saber cuáles son las diferencias que nos separa con respecto a la situación de los gobiernos de este tipo bonapartismo sui generis también plantea que tenemos que aprovechar las coyunturas que se den y las contradicciones que se den en estos regímenes que se dan a la altura de dos niveles en primera instancia del gobierno con respecto a la cuestión del imperialismo que lo hace chocar a estos gobiernos con respecto a la cuestión del imperialismo que tenemos que aprovechar esas rupturas que haya y luego las rupturas que hay de ese gobierno con la burguesía nacional y con los trabajadores Trotsky decía que nosotros teníamos que estar muy alertas sobre estas contradicciones que se generan en estos regímenes para aprovecharlas y poder desarrollar la organización revolucionaria él decía el régimen de Cárdenas no es nuestro gobierno Cárdenas no es nuestro gobierno no es lo que nosotros aspiramos nosotros no confiamos en que este tipo de gobierno solucione los problemas de los países capitalistas atrasados la única forma de poder solucionar los problemas de estos países es con la revolución socialista sin embargo nosotros lo que sí tenemos que hacer es tener una política de aproximación a las masas que están desarrollándose en ese entorno incluso llega a decir que la política del frente popular que se desarrolla en todos los países en esos momentos por parte de los partidos comunistas dice la política del frente popular en países como en México donde ese frente popular se enfrenta al imperialismo no es tan reaccionaria como la política del frente popular en donde ese frente popular lo que hace es detener la lucha revolucionaria de los trabajadores con esto quiero decir que Trotsky lo que veía era básicamente las circunstancias que se desarrollaban en cada uno de los países no utilizaba como frases abstractas para tratar de orientar el trabajo sino que analizaba las particularidades de cada uno de los países y a partir de eso se desprendía nuestra táctica termino comentando una cosa que me pareció interesante en el documento de TED sobre la situación de la revolución colonial después de la segunda guerra mundial decir que yo creo que uno de los grandes logros de la tendencia de la internacional fue justamente analizar los procesos que tomaron en todos los países excoloniales las revoluciones coloniales que se desarrollaron después de la segunda guerra mundial en muchos casos las revoluciones que comenzaron como eso como independencia nacional terminaron en el bonapartismo proletario yo quería hacer una breve comparación sobre la situación de esto del régimen de bonapartismo proletario en algunos países de capitalismo atrasado y la cuestión del bonapartismo sui generis que plantea Trotsky en términos concretos podríamos decir que lo que podemos hacer es comparar brevemente lo que sucedió en Cuba en 1959 en adelante y lo que sucedió con el régimen de Cárdenas si hay diferencias y son diferencias sustanciales la más importante es que los regímenes bonapartistas particularmente los bonapartistas sui generis de América Latina no rompen las bases del capitalismo sino lo hacen para desarrollar el capitalismo lo que hay en Cuba es una expropiación de la burguesía imperialista de la burguesía nacional y terminan con el régimen de explotación capitalista es decir lo que hay en Cuba no es una situación de un golpe bonapartista para desarrollar el capital sino lo que hay es una revolución que acaba con el capitalismo acaba con las formas de producción capitalistas al nacionalizar toda la industria esa es la diferencia fundamental que las bases sobre las que se levantan los dos regímenes aunque el régimen también en Cuba podamos analizarlo como un régimen bonapartista la base sobre la que se levanta es una base totalmente diferente es una base proletaria de economía nacionalizada y en los regímenes como por ejemplo de Perón o de Cárdenas o de Guatemala nunca se abolió el capitalismo y la intención nunca era abolir el capitalismo sino mantenerlo de ahí la diferencia fundamental entre el régimen de Castro por ejemplo con respecto a la cuestión de Cárdenas y los demás regímenes lógicamente que hay muchas más diferencias pero esa no es el caso comentado yo quisiera terminar diciendo que sobre esta base sobre estas ideas deberíamos de darnos a la tarea y yo creo que la internacional lo ha hecho en el último periodo analizar cuál es la caracterización de este tipo de gobiernos que algunos les llaman populistas otros les llaman progresistas en la actualidad no me voy a meter porque seguramente Jordi va a hablar sobre esta situación decir lógicamente que no todos tienen el mismo corte no todos llegan al poder de la misma forma no todos desarrollan una política de régimen bonapartista sin embargo si tenemos que decir que el hecho de que este régimen se esté sucediendo en estos últimos años lo que plantea es una situación totalmente convulsiva para la región también quiere decir que si nosotros no hemos comprendido de manera clara lo que ha sucedido anteriormente con los regímenes por ejemplo de Vargas en Brasil con el régimen de Arbenz en Guatemala o de Cárdenas en México o de Perón en Argentina nos estamos perdiendo de una herramienta muy importante para analizar no solamente qué tipo de regímenes se pudieron implementar en los años pasados cuáles fueron las características que tienen estos estados cómo es o cuáles son las condiciones en las que se desarrollan sino también cuál es la aproximación de los marxistas a este tipo de estados me parece que en términos generales ahorita los compañeros podrán ampliar pero la idea fundamental es de que nosotros el debate teórico que nosotros podemos desarrollar siempre va acompañado de la mano de qué hacer para construir la organización en esos momentos la sección mexicana que tenía aproximadamente 100 miembros Trotsky no dudó en romper con una ala sectaria que planteaba que el régimen de Cárdenas era un régimen burgués y que se tenía que llamar a una acción directa contra el gobierno de Cárdenas y lo separó y les dijo ¿saben qué? es que nosotros no podemos aproximarnos así nosotros tenemos que tener un método de aproximación hacia el movimiento obrero y tenemos que a partir del análisis que hacemos podemos buscar consignas transicionales que nos puedan ayudar a conectar con esas masas gracias si bueno primero decir que ha sido una intervención es muy buena y pienso que no es el fin lógicamente de ningún tipo de debate sino más bien es el comienzo para poder profundizar sobre muchos aspectos que se han comentado sobre Cuba no voy a decir nada porque es posible que haya una sesión sobre Cuba y podamos discutir ahí un poco más ampliamente toda la situación sobre lo que comentó lo que comentó el compañero Oscar solamente decir una cuestión el hecho de que el capitalismo solamente puede extraer riqueza de dos fuentes por una de crear la naturaleza y por el otro la explotación de la clase trabajadora entonces el capitalismo por más fuerzas productivas que pueda desarrollar y la tecnología por más avanzada que pueda ser tiene un límite dentro del capitalismo porque si deja de contratar obreros entonces deja de poder crear riqueza en ese sentido por eso la cuestión de las fuerzas productivas están limitadas dentro del capitalismo en ese sentido también tenemos que decir que por más de que se quiera desaparecer la clase obrera va a ser casi imposible dentro del capitalismo y que se ha transformado la clase obrera se ha transformado lógicamente pero si nosotros pensamos un poco no hay nada de lo que nosotros utilizamos de manera cotidiana que la clase obrera no haya hecho la clase obrera es un sector fundamental para que exista el sistema capitalista bueno no solo un sector es una clase fundamental que como bien lo dijo Marx sin ella no podría existir el capitalismo y va a seguir existiendo con respecto a la cuestión del papel del ejército ha ido cambiando el rol del ejército en todos los países en un primer momento la formación de los ejércitos profesionales o antes de la formación del ejército profesional se incorporaron particularmente en México en algunos países latinoamericanos se incorporaron guerrillas o pequeños ejércitos populares que habían en los diferentes pueblos en las diferentes regiones que en un momento determinado lucharon contra las invasiones extranjeras o simplemente se organizaban para defender sus territorios de otras regiones o de otros ejércitos más fuertes es decir la conformación del ejército de los ejércitos nacionales no es una composición profesional sino más bien era una situación de que se iban conformando como la situación iba dando una vez que se conforman ejércitos ya más establecidos más preestablecidos estos ejércitos sufren la influencia de las luchas de invasiones por ejemplo el ejército mexicano se forma sobre la lógica de la invasión francesa de la invasión de la expulsión del ejército español la invasión del ejército americano entonces hay un fuerte sentimiento nacionalista y anti imperialista o anti invasor que se va creando por generaciones y generaciones no solamente dentro del ejército sino incluso fuera del ejército esto lleva en un momento determinado a crear fuertes corrientes de nacionalistas revolucionarios que planteaban que la única forma en que el país pudiese desarrollarse era sobre la lógica de cortar cualquier vínculo con el imperialismo particularmente el imperialismo americano de ahí surgen los diferentes generales que plantean la situación de que la única vía para poder desarrollar al país era que fuera el país independiente y se levanta la lucha de la independencia nacional como una cuestión fundamental para el desarrollo de los pueblos sin embargo nosotros decimos que este desarrollo nacional no se puede obtener bajo el capitalismo sino rompiendo con el capitalismo es decir yendo hacia el socialismo eso no logró permear sobre la lógica de los ejércitos o de las tendencias o corrientes nacionalistas dentro de los ejércitos así aparecen en muchos momentos de la historia como corrientes progresistas que plantean una lucha antiimperialista pero la lucha antiimperialista no no tiene una conclusión final si no es sobre la lógica de transmitir el sistema capitalista luego actualmente la conformación de los ejércitos es complicado por ejemplo vuelvo a tomar el ejército mexicano hasta hace algunos años como hay una una deserción muy irregular de la gente que entra como soldado raso lo que hacían era engañar a los campesinos pobres que venían a la ciudad que no conocían que venían por primera vez y los esperaban el ejército los esperaba en las centrales de camiones les decía que si querían trabajar por X dinero los subían en los camiones llevaron y los encuartelaban sin siquiera decirles que iban a ser parte del ejército mexicano es decir los reclutaban prácticamente a fuerzas a base de mentiras para que fueran parte del ejército lógicamente que tú no puedes construir un ejército fuerte sólido sobre esta base y hacemos una diferenciación importante una cosa es la base del ejército y otra cosa son las cúpulas del ejército que esas sí están formadas ahora no ahora desde hace por lo menos medio siglo o más en las escuelas de las Américas por ejemplo donde el imperialismo americano mandaba asesores para formar ejércitos que muchos de ellos fueron los que encabezaron golpes reaccionarios en todo el continente si yo estoy de acuerdo con lo que han dicho varios compañeros sobre la lógica de que casi en todos los países ha habido regímenes bonapartistas y como lo han dicho también los compañeros sobre muchos colores o sea que tienen muchos matices a partir de las condiciones que se generan en cada país es como el bonapartismo tiende a ser un poco más progresista o con tendencias más reaccionarias pero me parece que el bonapartismo juega o jugó un papel fundamental porque en realidad lo que lo que jugaba o el papel que jugaba el bonapartismo era la cuestión de la consolidación o el desarrollo del capitalismo nacional de ahí que pudiese tener algunos rasgos democráticos o algunos rasgos progresistas pero la esencia fundamental del bonapartismo es la anulación política de la participación independiente de la clase obrera y eso no puede tener en realidad nada de progresista porque al final de cuentas lo que hace es cortar la posibilidad de que la clase obrera pueda jugar un papel revolucionario y en ese sentido incluso en los momentos en los puntos más progresistas se le roba la posibilidad de que la clase obrera pueda ir más allá y lógicamente como lo dijo Alessandro como lo dijo también Jordi el papel de la vanguardia de la clase obrera tuvo mucho que jugar mucho papel jugó un papel muy nefasto para la consolidación de estos regímenes bonapartistas dice Ted Grant que justamente bueno Ted Grant tiene un texto donde polemiza con Pierre Frank sobre la situación del bonapartismo y Pierre Frank decía es que el bonapartismo se presenta en todos lados incluso en las organizaciones obreras y por ejemplo de ahí se desprende la cuestión de la política del Frente Popular pero en realidad esta situación no es lo que sí es que los bonapartistas el régimen bonapartista lo que hace es facilitar la política del Frente Popular y lógicamente esta política del Frente Popular es auspiciada y retomada por el estalinismo de una manera escandalosa en México por ejemplo sobre esta idea del Frente Popular se desarrolla una política que se le llama lo comentó la política de unidad a toda costa esto lo que quería decir era que teníamos que evitar que hubiera una ruptura entre los obreros y el gobierno progresista de Cárdenas y para evitar esa ruptura lo que hizo el Partido Comunista Mexicano es entregar toda la dirección del movimiento obrero a gente allegada al gobierno fue tan vergonzoso que incluso algunos sindicatos salieron de la CTM en protesta de esta política de los comunistas mexicanos al entregar la dirección del partido la dirección del movimiento obrero a gente cercana a Cárdenas y lógicamente que eso tuvo una repercusión particularmente en México no de algunos años ¿no? aquí la incorporación de los sindicatos al Estado duró más de 70 años porque el régimen bonapartista de Cárdenas terminó pero la estructura que él montó es decir la subordinación del movimiento obrero que estaba integrada al Estado la subordinación del movimiento campesino que también estaba subordinada al Estado el movimiento social también estaba subordinado al Estado incluso las organizaciones estudiantiles se subordinaron al Estado se organizó lo que Trotsky llamó un frente único llamado partido o sea que un frente un frente popular organizado como partido el PRI fue eso el PRI era un partido el TRM primero luego fue el PRI fue un partido en donde todos los sectores de la sociedad tenían que participar a partir de las agrupaciones de las grandes organizaciones obreras entonces todos los sindicatos o la gran mayoría de los sindicatos pertenecían al partido que pertenecía al gobierno en turno y que ponía el presidente era una estructura totalmente corporativa que se basó precisamente en los recursos o se mantuvo por los recursos que tuvo como si la expropiación petrolera y que el gobierno lo que hacía es dar muchas concesiones a los trabajadores creó el seguro social creó la infraestructura nacional creó escuelas creó tal, tal, tal tal ¿no? y lo que hacía con todas estas reformas era mantener a los trabajadores unidos al partido y esto lo que significaba es mantener los trabajadores unidos al gobierno o bajo el control del gobierno así todos los por ejemplo los primeros de mayo que era el día internacional del trabajo de la lucha de la clase obrera los sindicatos mexicanos pasaban por debajo de la ventana del presidente gritando porras y dar vivas al presidente por todo lo que les había dado eso era el bonapartismo Trotsky tiene un texto muy interesante donde explica que en la época del imperialismo los sindicatos no pueden ser neutrales en realidad solamente tienen dos caminos o juegan un papel revolucionario o se adaptan a la política del capitalismo y en todo caso lo que hacen es tratar de jugar un papel de convencer a los capitalistas para que les puedan ser más sus amigos o al gobierno particularmente no puede en la época imperialista haber sindicatos democráticos y de ahí la posibilidad o la necesidad de que todos los sindicatos se arrimen al estado y formen parte de la estatización Trotsky dice no solamente este fenómeno se da en los gobiernos democráticos o en los gobiernos fascistas también en los gobiernos monapartistas en ese sentido decía él es parte general de un proceso de recomposición del capital en donde el imperialismo ha logrado o más bien ha borrado la competencia entre los capitalistas y esta competencia que antes utilizaban los sindicatos para poder luchar por mejores salariales ahora esa situación ya no es así y en ese sentido los sindicatos asumen tienen un papel diferente como no tienen una política revolucionaria lo único que tienen frente a sí es tratar de convencer al estado de que le sea más favorable y de ahí su incorporación hacia la cuestión del estado que lógicamente que nosotros estamos como decía Trotsky una de las consignas más importantes que se levantaba y que agitaba Trotsky en ese momento en el periodo de Cárdenas era luchar por la independencia de los sindicatos con respecto a la cuestión del estado y también como consigna siguiente luchar por la democracia interna dentro de los sindicatos que sin una no se entiende la otra hay una cuestión que leyendo los textos que para preparar un poco la situación me saltó no lo toqué en la introducción pero ahorita que el compañero el camarada Carlos habló sobre la situación de Chile me volvió a la cabeza Trotsky en uno de los capítulos de la historia de la revolución rusa plantea la situación en términos de pregunta o no no me recuerdo si es de pregunta sobre la situación del posible bonapartismo de Kerensky es muy interesante el planteamiento que hace Trotsky en este análisis porque él dice en realidad no podemos tiene rasgos característicos de un bonapartismo sin embargo no lo llegó a ser el régimen de Kerensky y dice una cosa muy interesante dice al final de cuenta este gobierno este régimen solamente podía existir como preámbulo de una revolución socialista o de un levantamiento fascista un levantamiento fascista es decir es un régimen que no entra dentro de los parámetros ni de uno ni de otro sino es como un régimen de transición A y eso me llamó mucho la atención en el sentido de que cuando un proceso revolucionario estalla y las masas están en las calles hay necesariamente bruscos giros hacia izquierda y hacia derecha que hacen que los gobiernos no puedan en un momento determinado tener clarificación sobre la situación hacia donde ir y que puedan tener o que puedan acabar ya sea en una revolución proletaria o ya sea en un régimen fascista porque el proceso lo que hace es agudizar todas las contradicciones y tiende la posibilidad solamente sobre dos vías me parece que eso fue en un momento determinado el gobierno de Allende un gobierno que al no poder avanzar o no avanzar de manera decidida hacia la situación de la revolución proletaria daba la posibilidad y dio la posibilidad para que en este mismo proceso de transición se gestaran las fuerzas que pudiesen en un momento determinado dar el golpe final y claro como lo dijo Jordi lo que se instaura es un régimen bonapartista pero también lo dice no me acuerdo donde lo dice pero también lo dice creo que es un régimen bonapartista que no es el único con tintes fascistas con métodos fascistas que en un momento determinado utiliza los métodos que utilizó el fascismo para para aplastar a los trabajadores sin embargo como como lo dije en un primer momento no porque un régimen tenga como características de otro signifique que adopte la medida el estado viene y aplica la represión de manera indiscriminada como régimen fundamental o como parte fundamental del estado mismo sin querer decir que cambie o que sea fascista o que sea bonapartista etc etc en ese sentido pienso yo que el proceso que vive Allende es un gobierno lo que yo pienso un gobierno que va en transición hacia algún punto que no podía quedar a la mitad por las fuerzas que se estaban moviendo de la clase obrera por el otro lado el papel de la burguesía que estaba empeñada en terminar con este con este gobierno y al final de cuenta la burguesía como sucede en estos casos en donde el proletariado no tiene una dirección firme la burguesía es firme y más clara y más consistente en sus intereses y lleva hasta sus últimas consecuencias su política para terminar con este régimen la situación de si de si el bonapartismo tiene algo que ver con la situación del estado benefactor esto como ya lo dijimos depende de cada uno de los países en realidad el estado benefactor se asimila más como parte de la política keynesiana no una política más del estado en el capitalismo de intervención para generar o impulsar la cuestión del mercado y no necesariamente implica que tenga que tener un régimen bonapartista aunque en algunos lugares el régimen bonapartista implicó esas medidas pero no necesariamente me parece que tiene que ser así por último sobre la situación de Guatemala la pregunta que hace el camarada José sobre por qué en México no intervino el imperialismo y por qué sigue en Guatemala primero decir que la revolución guatemalteca que comienza en el 44 y termina en el 54 los 10 años es un periodo muy importante para Guatemala Guatemala los gobiernos primero de José Arevalo y después de Jacobo Arbet juegan un papel muy importante no sobre la cuestión de la lucha por el socialismo sino más bien de rescatar a Guatemala de un atraso secular que vivía aquel país y empiezan a aplicar una serie de medidas democráticas como por ejemplo la cuestión de planes de infraestructura y desarrollo industrial del país se planifica y se vota la cuestión de una nueva constitución en el 45 se desarrolla un nuevo código del trabajo se crea el seguro social se construyen escuelas se construyen guarderías pero el punto fundamental que hace que la intervención del imperialismo sea cualitativamente diferente es cuando se mete con la situación de la reforma agraria porque particularmente en Guatemala existía o participaba de manera directa la Munitfried Company que era el gran terrateniente de Guatemala que concentraba no solamente el monopolio del separadío de bananas sino también del perrocarril eran dueños prácticamente de los perrocarriles en Guatemala y ese bajo el bajo el argumento de la iniciativa de la reforma agraria que antes de ella por ejemplo el 70% el 70% de la tierra pertenecía al 2.2% de la población es decir había una concentración de tierra increíblemente grande ¿no? en el momento que se lleva adelante la la reforma agraria la Munitfried Company junto con la CIA y el departamento de estado comienzan a desarrollar una operación que se llama la operación Guatemala que tiene que tiene sus aliados a lo interno de Guatemala como por ejemplo la cohesión de la iglesia lo que decía CERS la cohesión de la iglesia la oligarquía guatemalteca y parte del sector una parte del sector del ejército y dan el golpe ¿cuál es la razón de que en unos estados en unos países la intervención del imperialismo es más decidida y interviene de manera directa y en otras no? bueno yo creo que juega mucho el papel que hay a nivel internacional o el ambiente que hay a nivel internacional en esos momentos en el 54 estaba en su apogeo la situación de la guerra fría ¿no? a nivel internacional también había una política muy diferente con respecto del gobierno americano para América Latina que la que había con Roosevelt en un momento determinado cuando Cárdenas asume la nacionalización del petróleo y lo otro es que Estados Unidos se levantaba como el gran policía de América Latina ¿no? después de la segunda guerra mundial Estados Unidos básicamente desplaza a todo el capital extranjero internacional de toda América Latina y Estados Unidos es el que retoma el control básicamente de la región yo creo que esos son los factores fundamentales solamente en terminar diciendo compañeros yo creo que la intención de esta discusión era justamente sentar las bases para que nosotros profundicemos sobre lo que explica Jordi ¿no? no empezar el debate sobre la cuestión de estos son los parámetros del bonapartismo y quién sí y quién no llena estos parámetros sino más bien comenzar sobre lo que está sucediendo en los diferentes países cuáles son las características en las que ese país se suma al ambiente internacional al grado de explotación a nivel internacional y a partir de eso poder contestarnos contestarnos qué tipo de régimen hay qué tipo de estado hay y qué formas va a obtener o qué formas vamos a tener que desarrollar para poder conectar con los trabajadores que ese es al final de cuenta los trabajadores y la juventud que ese es al final de cuenta la cuestión más importante para nosotros creo yo que la discusión ha sido muy buena como ya lo comenté y me parece que es un arranque muy interesante para las sesiones que restan de la panamérica de la panamérica de la panamérica